Hola, me llamo Laura Unión y trabajo en el equipo de tecnología global de Satander desde hace como dos años. Entré a trabajar en el banco gracias a un programa de captación de talento joven en el sector tecnológico. Una de las cosas que más valoro y más me gustan de trabajar aquí es la flexibilidad, que aprendo muchísimo y es un entorno muy dinámico e interesante. Lo que más me impresionó al entrar es la gran inversión en tecnología e innovación que hay. Si quieres trabajar en un entorno dinámico y en constante evolución, este es tu sitio. ¡Gracias!